¿Qué comentarios se dejan pasar? Y se dejan pasar por años, ¿eh? No por tiempito, porque eso es lo que forma la cultura organizacional, el tiempo también. Que generan un clima permisivo hacia conductas normalizadas de superioridad masculina. ¿No? Porque también suelen, suele encontrar mucho, solemos encontrar mucho en la formación que dices, vaya, pues es que yo, dicen, suelen decir las mujeres que no han vivido esta situación y que nos ponemos desde un lugar, al parecer, muy fuerte, ¿no? Es que si a mí, a la primera que me diga eso, o sea, le pongo un alto. Ya. Y es lo que nos recomiendan en toda la propaganda, en otras formas de violencia, ponle alto. Entonces nos obligan a las mujeres a estar con las antenas para ver si percibimos o no percibimos acoso. Eso ya empieza a ser un extra que nunca nos lo pagan, ¿no? No nos pagan ese extra a las mujeres por estar allí. ¿Y por qué no está el cuestionamiento en la empresa de, a ver, ¿no? ¿Tú por qué te crees que puedes pararte en el pasillo por donde van a pasar las candidatas, ¿no? Y ponerles nota con tus compañeros, ¿no? O sea, ¿por qué se permite esa conducta permisiva? ¿Por qué es ja, 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 una broma y no pasa nada? Y no ligas hasta que ha pasado un caso grave, ¿no? Muy grave, que igual y esto algo podía tener que ver, ¿no? ¿Por qué el clima organizacional en todas las empresas no se plantea, ¿no? ¿Qué está dejando pasar? ¿Qué está considerando tonterías? ¿Qué exageradas? ¿No? En alguna empresa concluían después de la formación, bueno, que iban, me decían, bueno, ¿y cómo podemos sacar esto del clima organizacional? Les decía, pongan una tarjetita porque tenían a la entrada una pizarra con noticias y demás y pregunten qué es una conducta inadecuada. Y ahí se van a empezar a encontrar con un diagnóstico de qué es lo que consideran hombres y mujeres una conducta inadecuada entre hombres y mujeres. Seguro que se llevan más de una sorpresa. Y alguno decía, uy, no, yo creo que eso, demasiada sorpresa nos vamos a llevar si preguntamos qué es una conducta inadecuada, ¿no? Una conducta inadecuada porque vamos a ver cómo muchas víctimas colocan así o le ponen ese nombre a situaciones de acoso. Nos tenemos que preguntar, ¿hay un clima que permita reconocer esas conductas como acoso o al contrario? Si yo creo que mi empresa, mi entidad, no se pueden dar situaciones de acoso, no hago un clima organizacional que me permita que las mujeres reconozcan las situaciones de acoso. Si niego, si niego, ahí voy a tener la primera dificultad a la hora de la indagación de las conductas, porque en mi empresa no se puede dar. Aquí estamos haciendo el protocolo, decían una vez en una empresa, pues porque hay que cumplir, ¿no? Y tenemos que tener el protocolo, pero aquí nunca se va a dar una situación de acoso. Cuando estamos, nos conocemos todos, aquí las mujeres tienen el mismo poder que los hombres, aquí no hay tal, ¿vale? Negación pura y dura, ¿quién soy yo para cuestionarles eso? Pues solo les voy a decir que han recibido una... que hay una mujer que de alguna manera ha reconocido situación de acoso y quieren planteárselo, ¿no? O también en una empresa a la hora de hacer el protocolo hicimos una encuesta para ver que toda la plantilla reconociera si había o no situaciones de acoso, porque el comité decía que no, que no, que no hay situaciones de acoso. Y la urna para poner las situaciones o el test que era anónimo, pues el comité se ponía, no se desmayó, porque le daba el sofoco antes de desmayarse, pero todo lo que estaba descubriendo, ¿no? Era decir, ¿y dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado? Yo creo que muy claro en la negación. Hemos estado en la negación. El acoso, incluso como anécdota, una vez en una formación estaba dando un ejemplo de una situación de acoso que me había tocado gestionar y me dice uno de los que estaba participando en la formación, ¿qué cosas suceden en tu país, no? Y le digo, no, fíjate que esto que te cuento sucede en el tuyo, en el nuestro, ¿no? Ya le dije, acabamos de tener un choque cultural, ¿no? Porque yo daba por hecho que una de las palabras que estaba utilizando, se sabía perfectamente que solo se utiliza aquí, no se utiliza en América Latina, y ustedes lo que estaban dando por hecho es que esa situación jamás se podría dar aquí, ¿no? Entonces, ahora siempre procuro decir, esto ha sucedido aquí, ¿eh? Aquí, ¿no? Y estamos hablando del año 2017, ¿no? Y estamos hablando de una empresa, ¿no? Que no voy a decir el nombre, obviamente, pero que es una empresa que conocemos, porque lo primero que recibo es ya así, claro, ¿no? Uf, lo que nos estás contando, qué duro debe ser para las mujeres y para las mujeres de tu empresa, ¿no? Es duro, no solo para las mujeres de mi país, que también, ¿no? Es duro. Entonces, yo les invito como primera tarea, ¿no? Como primera pauta en las intervenciones es esto, revisémonos la negación que hacemos y las causas, ¿no? Si creemos, si negamos que hay negación que también se puede dar, pues entonces revisemos qué causas, qué posibilidades, qué situaciones hemos propiciado para que pueda haber un escucha de situaciones, llamémosle de entrada incluso de incomodidad, ¿no? Antes de que se conviertan en acoso. ¿Están, existen esos cauces para que las trabajadoras se sientan cómodas con ir ahí? ¿Saben qué puerta tocar? ¿No la saben? ¿No? ¿Ese ambiente está clarificado? Claro, decía Auro, ¿tú qué estás diciendo? Que le digamos, oye, a una mujer cuando acaba de entrar, y que sepas que si sufres una situación de acoso puedes ir a tal oficina. No, justamente eso no les estoy diciendo, estoy diciendo que en el clima organizacional igual debe verse, no cuando sufras una situación de acoso, sino incluso cuando no tengas claro qué es lo que está pasando, qué es lo que, por qué es lo que estás pasando, si hay en la estructura alguna persona a la que se pueda acercar, porque si no las personas a las que se van a acercar están afuera. Si se acercan a alguien, ¿qué será importante? Bueno, y esa es una de las primeras pautas que a mí me parece súper importante de detectar en el clima organizacional de cada empresa, si realmente somos, como dirían, se diría en inglés, friendly para las mujeres, una empresa amigable, amistosa, amable, con las mujeres o no lo estamos siendo. ¿Estamos siendo una empresa que puede detectar relaciones de poder abusivas o no lo estamos siendo? Porque si no lo tenemos eso claro, las situaciones concretas nos van a estallar y nos van a encontrar muy mal ubicados como comités a la hora de empezar, y por eso vienen todos los miedos de que, ¿y si me equivoco? O no, ya te equivocaste antes, ya has creado antes situaciones que han permitido que estalle esto, y ahora lo que te toca es reparar lo que antes no pudiste prevenir.